Música Hola que tal, como están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra edición central Los saludamos a través de la pantalla del canal local Desde los estudios que están ubicados frente a la plaza 12 de octubre En la esquina de Hipólito, Yrigoyen y Belgrano Dispuestos como cada noche a compartir los próximos 60 minutos Con todas las noticias del partido de Pilar Les recordamos nuestras vías de comunicación Todas exclusivas de este servicio informativo Nuestro teléfono es el 4427240 Nuestra dirección de correo electrónico Canallocalpilar.com.ar En las redes sociales nos encuentra En Facebook como Canal Local Pilar En Twitter como Arroba Canal Pilar Y en Instagram como Arroba Canal Local Pilar Además también te podés informar toda la jornada Minuto a minuto a través de nuestra página web En www.canalpilar.com.ar Vamos a comenzar Porque desde que comenzó la pandemia Edenor bajó las cortinas de su local ubicado en el edificio Pilar Buró Y no atiende presencialmente más a nadie Insólitamente el país se ha puesto a volver en marcha Pero Edenor no atiende de manera presencial Por lo menos aquí en el partido de Pilar Se está trabajando para intentar Que la empresa dé marcha atrás con este sistema Que perjudica esencialmente a los vecinos de nuestro distrito Mientras tanto El ENRE que es el organismo que tendría que Vigilar que Edenor y todas las compañías Prestatarias de energía eléctrica Cumplan con lo reglamentado Creó un sistema para mejorar la atención Ante los cortes de luz Vamos a compartir el testimonio Del defensor del pueblo Juan Manuel Quintana ¿A quién se refirió a este tema? La verdad que tenemos que estar agradecidos Como defensor del pueblo con el ENRE Que está trabajando realmente bien Viene escuchando los reclamos De las asociaciones de usuarios Y también de los defensores del pueblo Hace una semana atrás Aplicó una multa a Edenor Por la mala atención telefónica Y después el día viernes pasado Sacó una resolución que la publicaron este lunes En el bulletin oficial La resolución 267 Que habla de hacer un seguimiento A los cortes de luz Recuerden que hace poco También había salido una resolución Donde decía Que si te cortaban la luz Más de tres veces en un mes O cortes muy prolongados Uno tiene que hacer el reclamo Con ese número de reclamos Después el ENRE Con el reclamo ante Edenor Tiene que cargarlo en el ENRE Y pedir para que le devuelve Plata y en realidad pesos Una nota de crédito En la factura de luz Entonces cada que uno le corta la luz Tiene que hacer el reclamo Y si le cortan Tres o cuatro veces en un mes Por más de dos horas O más de treinta y seis horas O veinticuatro Que suele pasar en algunos barrios Con el número de reclamos Le reiteran en kilowatt En kilowatt hora Y esta resolución Lo que está haciendo Siempre el ENRE Tiene un mapa de seguimiento De los cortes Va diciendo cuántos cortes Hay en cada sector Lo que están haciendo ahora Es en base A los reclamos Porque Edenor Le tiene que informar Cuando se hace un reclamo De Edenor Edenor Le tiene que informar A la ENRE Están haciendo un seguimiento De cuánto tiempo demoran En que vuelva la luz En base a la cantidad De reclamos Y cómo es la respuesta técnica En base a esa respuesta técnica Después van a evaluar Qué sanción Deberían aplicarle A la empresa Pero bueno Lo cierto es que en estos días De mucho frío Las zonas que no tienen gas Hay cortes Hay cortes constantes De luz De hecho ayer en Pilar Había casi cinco mil Personas sin luz La mayoría en Derqui y Astolfi En este caso Juan Manuel Es importante Todo esto que mencionas Porque también un poco Es el sistema Que tiene el ENRE Seguramente ustedes También como Defensoría Del Poblo En conjunto Para trabajar Y para saber Cómo está la situación También Y bueno Les da otra herramienta A la hora también De poder reclamar Algo que Por ahí se está dando En algún barrio ¿No? Pasaba en un momento Cuando había sido El tema del agua O en general Con el gas También Bueno El ENARGAS No funciona tan bien Como el ENRE Igual que el ENACOM No funciona tan bien Pero la gente Sabemos que las redes sociales Sirven mucho Para visibilizar Los problemas Pero mucha gente Hace catarsis En las redes sociales Se desahoga Pero si no tenemos Denuncias formales Ante el ENOD O ante la Defensoría Nosotros Podemos manifestar Sí, según las redes sociales Tenemos muchas quejas Pero no tenemos Quejas formales En el ENOD Se da mucho más La gente está más Acocumbrada A reclamar Lo que tiene Es que La multa que le aplicaron Es porque cuando uno Llama al 0800 No te tienen nunca Y además El ENOR está obligado A que uno llama A que le den un número De reclamo Porque es un requisito Indispensable Para ir a leer Cuando uno llama Telefónicamente El ENOR No te lo da Lo que yo le digo A todo el mundo Que pueda Que se baje la aplicación Al teléfono De ENOR Digital Porque para los más Que es más efectivo Para reclamar Hay uno Marca Que no tiene luz Y automáticamente Se le dan El número De reclamo Si no Cuando uno llama Al 0800 No se comunica nunca Cuando se comunica No le quieren dar La multa va por eso Y también El ENREQ Va a hacer ese seguimiento En base Lo establece la resolución El seguimiento Es en base A las denuncias De los usuarios De De la defensoría De todos los organismos También A las asociaciones De De usuarios Y las que le hace El ENOR Ellos con ese mapa Van Están controlando Cómo es la respuesta De ENOR Y que cumpla Lo que está haciendo El ENREQ Es controlando Al pie de la letra Que se cumpla Con el contrato De concesión Que antes No pasaba Bueno, allí estaba La palabra de Quintana Bueno, EDENOR Nosotros marcábamos EDENOR Pero no es la única empresa La de gas Directamente Se fue del partido De Pilar De un día para el otro Sin avisarle Nadie Nada Absolutamente A nadie Bajó las persianas De la pequeña oficina Que tenía Sobre la calle Independencia Y con un cartel Indicó Y le contó A los miles De clientes Que hay aquí De gobierno Que por ejemplo Algunos de ellos Siguen Trabajando Con turnos Habrá que ver Cuando pase la pandemia Si todo este proceso No termina acelerando La reducción De personal Porque si se puede Trabajar de esta manera En tiempos De pandemia Alguien decía ayer Por ejemplo En el plano bancario Que no se puede hacer En días normales Que no se haga En tiempos De pandemia Poniendo Sobre el tapete Una discusión Polémica Dura Difícil Que seguramente Habrá que afrentar En los próximos años Vamos a nuestra próxima nota Vamos a compartir Una charla Con Leonardo Gavino Porque el próximo viernes Se va a realizar Un encuentro político Sindical Del Ministerio De Trabajo Y en esta nota Nos adelantó Algunos detalles Y decirte que bueno Estamos trabajando Fuertemente En post pandemia En el Ministerio De Trabajo Donde visitamos Todos los distritos Uno de los distritos Va a ser Pilar Un encuentro De delegados De trabajadores Para reencontrarnos De nuevo Volver a la fuente Y volver a decir Lo que es el Ministerio De Trabajo Con otras organizaciones Hermanas No solamente Con UPCN Sino como ¿Cómo te podría decir? Con todos los actores Que tienen que ver Con un gran Ministerio De Trabajo Diezmado En la época De Vidal Donde el Ministerio Era de los empresarios Hoy es de los trabajadores No vuelven los trabajadores Trabajadores tripartitos Como decía Perón Como hacía Néstor Tiene que ser un país grande Un país que tiene que ver Con la historia ¿No? Vos fijate Que te voy a dar Un dato importante Que muchas veces No hablan los medios Pero vos fijate Que en la época De Néstor El país Cuando llegó Después de De Dualde El país tenía Siete millones De trabajadores Informales A partir de Néstor De dos mil Cuando se hace cargo El gobierno de Néstor Y Cristina Tenía tres millones Y medio Cuatro millones De trabajadores Formales Esto quiere decir Que hubo una gran Si no hubiera pasado Esta desgracia Yo digo que es una bomba nuclear Esto es lo que le pasó A este gobierno Y al mundo Pero obviamente A nosotros Los argentinos Los hermanos Nosotros también Estamos ahí Decir Si no hubiera sido Otro panorama Ojalá que pueda pasar esto Y que el Ministerio de Trabajo Tenga que ver con esto Con el trabajo Empleo Producción Por eso vamos a los distritos Por eso queremos Nuestro Secretario General Carlos Quintana Todos los días Un pionero Del Ministerio de Trabajo Que tuvo que ver Con esto Con la gesta Del Ministerio Vos fijate Que el Ministerio de Trabajo Era una simple secretaría Y con Carlos Quintana Nuestro Secretario General Y el que les habla Fue el que lo hizo al Ministerio Fue el que lo llevó Y bueno Y hay una ministra Que tiene ganas De hacer bien las cosas Que renuncie con los gremios Una ministra Que se reúne con sus trabajadores Es un hecho inusual En la provincia de Buenos Aires Que una ministra Baje a los distritos Y no solamente Hablar con los gremios Y con los políticos Sino con sus trabajadores Así que es un hecho Muy rescatable Yo estoy en contacto Con esta iniciativa Que tiene 37 años Que yo tengo 37 años Dentro del Ministerio de Trabajo Y reformularlo Y agradecerle Al compañero gobernador También Toda esa gesta Bueno Tiene que ver con el peronismo Tiene que ver con esto Con Cristina Con un gobierno de todos Y de todas la verdad Que más allá De los errores De tener una gran Afluencia con los trabajadores En mejorar su salario En pagar salario En tiempo y en forma En un sacrificio Que Fijate que no se trabajó El 30% Está recién Ahora arrancando Y le agradecerle Al compañero gobernador A Axel La fuerza que ha tenido Y a la ministra Llevar adelante Una Digamos Una materia Que no es tan fácil En esta En esta pandemia Así que bueno Este encuentro Va a tener Creo que va a estar El intendente Muchos actores sociales Nosotros como gremio Y como director sindical Del ministerio que soy Estoy orgulloso Del Ministerio de Trabajo Y de una ministra Con un gran futuro ¿No? Y volver a repetirte Y con Carlos Quintana Que apoya Toda la Digamos Todo lo que tenga que ver Con los trabajadores Un hombre que También me ha acompañado Muchos años Yo hace 30 años Estoy en el gremio Estoy muy agradecido Este Y yo como hombre Del ministerio La verdad que Voy a recorrer toda la provincia 9 de julio Este Vamos a hacer un encuentro Finalizamos en Morón Con un gran acto O sea Si la pandemia lo permite Si digamos Los protocolos lo permiten Lo vamos a hacer Este De juntarlo con todos Los actores sociales Como decía Perón Como decía Néstor Trabajadores Estado Y empresas Todos juntos Para un país mejor 37 años decía ¿No? Con mucha experiencia En la materia Se han vivido crisis En nuestro país Difíciles Esto de la pandemia También debe de haber sido Muy importante Como en todo rubro ¿No? Si La verdad que Este gobierno La verdad Más allá de los colores Yo que soy peronista Y soy de alguna manera Hemos acompañado a Ernesto Y a Cristina también Porque el peronismo Es un movimiento Por ahí no te puedo hablar De tu historia Para no ser tan largo esto Pero el peronismo Es un movimiento De derecha a izquierda Centro izquierda Bueno Pero creo que Con Perón fue lo mejor Que tuvo la Argentina Obviamente que Bueno Ha tenido Muchos insabores La Argentina Pero bueno Esto fue el peor Esto fue una bomba Digamos Porque Tener un país parado 18, 19 meses Sin el producto Bruto interno Y todo Y llevándolo Y tratando de hacer Lo que se pueda Con el tema De la vacuna Con el tema De bueno Y bueno Y el Ministerio de Trabajo Hoy con 1500 trabajadores Tiene que generar Políticas que tienen que ver Con la realidad Que hoy tenemos ¿No? De ayudar a las empresas De ayudar a los trabajadores De menor a mayor Buscando otro tipo De alternativa Es por eso que hacemos Esa reunión de delegados Es por eso que hacemos Incapié en el trabajo Empleo Producción Es lo que tenemos Que tener los peronistas Y buscar algún tipo De alternativa Para que esto Mejore A corto plazo La reunión Se va a dar aquí En Pilar El próximo viernes 12 del mediodía Está previsto Con la presencia De distintos delegados De toda la provincia ¿No? Sí En general Van 16 17 delegaciones Lo que hacemos nosotros Para que vayan Todos los distintos Porque es traumático Porque vos Fijate Un compañero Que tiene otro tipo De particularidades Los distintos No son todos iguales Pero en realidad Van a ir 15 delegaciones Apoyando al compañero Gobernador Apoyando a la compañera Ministra Y por otro lado Un plenario De delegado A ver de qué manera La ministra Se sienta con los trabajadores Y yo como director sindical Aparte del ministerio De ver de qué forma Podemos mejorar El ministerio del trabajo En todos los aspectos En la inspección En la conciliación Somos una herramienta importante En un país Que tiene El 40% En la provincia de Buenos Aires El 40% Del producto interno No nos podemos quedar Fuera de esto ¿No? Y mejorar el ministerio El ministerio Hay que mejorarlo Para controlar la empresa Controlar a los malos empresarios ¿No? Porque hay malos empresarios Como es bueno empresario Hay malos empresarios Y por otro lado Decirle lo que hicieron Los señores Que estuvieron atrás Que se hack Ahora yo La verdad Que sinceramente Voy a tocar un poco De política Porque te digo Que el otro día Alberto dijo Hicimos un ministerio De trabajo Verdad El ministerio de trabajo Los diez manos Como en la provincia Era de los empresarios Y este ministerio de trabajo Y este ministerio de trabajo Que lo hicieron secretaría Como el ministerio de salud Que lo hicieron secretaría Y este ministerio de gobierno Tuvimos esta pandemia Gracias a Dios Creo que lo vamos a superar Y estos dos años Que nos quedan Dos años de gobierno Creo que hay que empezar A pensar Trabajo Producción Empleo Y el ministerio de trabajo De la provincia Con un gran gobernador Que ha tenido la decisión En todas las áreas De buscar la alternativa Impensada Porque desgraciadamente Tiene que improvisar en esto Muchas veces no es tan fácil Cuando va a tener una guerra Esto fue una guerra Biológica Pero en realidad Fue una guerra Y es difícil manejar esto Así que Ese encuentro Tiene que ver con muchas cosas Mucho tiempo Después de esto Por ahí Se dieron reuniones virtuales Pero el reunirse El encontrarse Es como que Vamos llegando A una nueva normalidad ¿No? Sí En realidad Estamos llegando A una nueva normalidad El único que se sentaba Con los trabajadores Fue el compañero Aníbal Fernández El primer ministro de trabajo De la provincia de Monsaire En el año 2000 En la época Del gobernador Rucão Encuentra ahí Ya lo hace Ya el ministerio de trabajo Ya es el ministerio Y el que se sentaba Con sus trabajadores Cada 15 o 20 días Un mes Era el compañero Aníbal Fernández Yo creo que fue Uno de los mejores ministros Que pasó por ahí Y hoy Esta compañera También estaba Digamos Imitando No imitando Sino Haciendo lo que hacía El compañero Aníbal Fernández Hablar con sus trabajadores Y ver la realidad Porque vos cuando tenés Un ministerio Que tenés inspección Conciliación Y todos los debates Que vos tenés Interno Y adentro tenés que ver La realidad Que vos tenés Entonces Qué mejor hablar Con tus trabajadores Que te expliquen Tu realidad La realidad Que tiene el ministerio De trabajo En el municipio de Monsaire Un ministerio que es nuevo Que recién empieza Que tuvo muchos Más bienes Que fue secretaria Volvieron a hacer El ministerio Y bueno Obviamente Nos dejaron mal Los que estaban Antes Los cuatro años De Vidal Y del ministro Villegas Donde el ministerio Fue paupérrimo Es complejo Porque después De una pandemia Al tener un ministerio Que estaba diezmado Que estaba Con el 30% De su personal En delante Y cuando todo Estaba alternativa Y en esto Hay que rescatar También la ayuda De nuestro secretario General Carlos Quintana Que siempre está A la altura De la circunstancia Bien Bien Vamos a cambiar Completamente De tema Vamos al ámbito De la información Deportiva En este caso Para ponerle Punto final A lo que fue La cobertura De la inauguración Del nuevo polideportivo Con que cuenta El distrito El municipio Lo llama Club Municipal Lago Marcino Porque está ubicado En esa localidad Y el nombre Es el de Diego Armando Maradona La inauguración Se concretó A principios De esta semana Y nos quedaba Por ver Y escuchar Al director De deportes De la comuna A Fernando Trillo Quien expresó Su parecer Respecto A este nuevo Corte de cintas Domingo Estuvimos acompañando Al intendente Federico Achava Al primer concejal Santiago Laure A la inauguración Del polideportivo Lago Marcino Diego Armando Maradona Que nos puso De manifiesto La alegría Y la esperanza De que Hoy en día En Pilar Hay un proyecto Político El cual Quiera abarcar Y volver A poner de pie A los barrios Y a los clubes Y obviamente A que la comunidad Empiece de vuelta A funcionar Como en su momento Fue Los vecinos Teniendo Y ser partícipes De un lugar Propio Quizás polideportivo Sea la palabra Más abarcativa Pero se lo presenta Como un club municipal Va a tener Otro tipo De características Algunas de las cuales Vos mencionabas recién Si totalmente La verdad que se trabajó En conjunto Con la subsecretaría De cultura Con educación Y con desarrollo social Para que sea un espacio Obviamente Para que el vecino No solamente Tenga actividades deportivas Y no culturales Y educativas En la parte Obviamente De formaciones De talleres Y como la asistencia Importante De desarrollo social Que esté al alcance De cada vecino De La Comerciano ¿Qué comodidad Tiene El club De La Comerciano? Es un espacio De 1200 metros cuadrados Que cuenta Con un auditorio Donde se van a realizar Talleres culturales Cuenta con un aula Que se van a realizar Talleres De formación profesional Y de oficios Con el polideportivo Que es techado Y tiene para hacer Varias disciplinas deportivas Afuera tenemos Obviamente Una parte Una cancha de hockey También Para llevar adelante Otra disciplina deportiva Tiene un buffet Tiene la parte administrativa Y tiene una oficina De desarrollo social Ya está trabajando ¿No? Las puertas ya están abiertas Si, así es Al otro día Nomás de la inauguración El martes Se puso a trabajar La gente Porque es lo que estamos esperando ¿No? Es la ansiedad De abrirle las puertas Del club A los vecinos A la vecina De Lago Marcino Y poder Obviamente Empezar a trabajar Con ellos Y a darle vida Obviamente al lugar Bueno y fue el primero De una serie De inauguraciones Que se vienen En el mismo sentido Porque se está trabajando En otros lugares ¿No? Así es El intendente Federico Achaval En los últimos meses Anunció Cuatro polideportivos más Para empezar a construir Que ya están trabajando En la construcción De ambos polis Así que también Obviamente Que es El primer eslabón De una cadena Que muy pronto Pilar va a tener Como infraestructura Deportiva Cultural También Educativa En muchos barrios De Pilar Y en cada localidad All Glass Para brisas Sinónimo de calidad Y profesionalismo En la provisión E instalación De cristalería automotor Desde 2014 Atendiendo las necesidades Del mercado automotor En zona norte Consultanos En Delviso Colectora 12 de octubre Esquina Santo Domingo A metros De Panamericana Y Ruta 26 Puente Barrio El Rocío Pilar José Uriburu 416 Ex Ruta 8 A cuadras Del Tanque de Agua Taller perteneciente A la red De servicios Pilkington Y homologado Por SIGVI Argentina Contamos con todos Los recursos Técnicos y humanos Para brindar El más eficiente servicio Atendemos a todas Las compañías de seguro Consultas Al 02320 406030 406070 All Glass Para brisas Pradecon Industria Distribuidora Siderúrgica Mayorista Fabricamos Y distribuimos Productos de acero Argentino De la más alta calidad Para todo el país Chapas Hierros Mayas Tubos Y caños Fabricación De perfiles Estructurales Y perfiles Para la construcción En seco Servicio De corte Planchado Y flejado De acero Conformamos Chapa U45 Y pilotes De hierro Para más información Visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon Le damos vida Al acero Queremos que los vecinos Nos acompañen Para poder construir El pilar que soñamos Para lograr la igualdad Que deseamos Todos y todas Vamos por un pilar único Queremos ser los garantes De los vecinos y vecinas De Pilar En el Consejo Deliberante Este 12 de septiembre Votá Asumemos El partido vecinal Lista 807 Defensoría del Pueblo De Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo De Pilar Atención De lunes a viernes De 8 a 15 horas En nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo Arroba Pilar .gob.ar O a través de nuestras Redes sociales Facebook Instagram Twitter Diego Rañelli Mónica Giorno Tonito Lagreca Mariel Ross Concejales Dar el Paso Con Facundo Manes Juntos Ahora podés pagar Tu factura de Telerred Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través de nuestra Sucursal virtual Telerred Más conectados El viernes 27 Voy a estar presente En el debate Paso 20-21 Por Radio X Y Canal Piloto Transur Sociedad Anónima Es una empresa Que se dedica A brindar servicios De higiene urbana Y medio ambiente Nuestro compromiso Nuestro compromiso Es lograr la eficiencia En el servicio Cuidando y preservando El medio ambiente En el conjunto De nuestras actividades Y operaciones Transur Sociedad Anónima Al servicio De la comunidad Sindicato del personal Estos artículos Para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal De industrias químicas Y petroquímicas De la ciudad Del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar Y Lorenzo López Sergio González Secretario general Sindicato químico De Pilar Mi viejo Es médico obstetra Fue el primero En traer la fertilización Asistida a la Argentina Y soñaba Con que yo también Fuera médico Que estudie Que me esfuerce Por eso No le gustaba nada Que fuera Todos los sábados A jugar a Fénix Se enteraba Por los diarios 242 goles hice Pero ¿Sabes cuántos chicos Traje al mundo? Muchísimos más Y cada uno de ellos Me recuerda Que con pasión Con esfuerzo Y dedicación Los sueños Se hacen realidad Soñemos juntos Con Pilar Que el futuro Es posible En Pilar Juega Neuspilia Y juega para vos Juntos Y juega para vos Y juega para vos Y juega para vos Y juega para vos Paso 20-21 Por Radio X Y Canal Pilar Hay un equipo Que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo Asegurador La Segunda Representante en la zona Héctor Severín Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar Te recuerda Que trabajamos Con las mejores empresas De transporte De pasajeros De Argentina Más de 40 años De destacada trayectoria En nuestra ciudad Hicieron que seamos Únicos Sí Únicos Y no tenemos sucursales Agencia El Triángulo Parador Pilar Está en el triángulo De Estarislao López Ex Ruta 8 Y Baigorria En el centro de Pilar Venta de pasajes Y encomiendas A todo el país A También venta de pasajes A países limítrofes Como Uruguay Brasil Paraguay Y Bolivia Agencia El Triángulo Parador Pilar Estarislao López Ex Ruta 8 Y Baigorria Teléfono 0230 44 32 485 En el centro de Pilar LR 100 años Mereciendo la confianza De Pilar Prendas para caballeros En el 670 De Lorenzo López Y Shopping Torres del Sol Música 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 ¡Gracias! La cadena ECO, ECO Camaño, emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados, la ya de estacionamiento para más de 250 vehículos, además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y como siempre, calidad y precio, porque siempre, siempre hay una ECO. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE, Ospereira. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo, alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, lenia, carbón y gas. El Gallo, entregas a domicilio, comunicándote al 0230-442-1648. Clínica de pequeños animales, vacunación, cirugías, laboratorio, farmacia. Lo podés hacer al 155-451-0830. Bien, ya estamos en el segundo bloque, lo empezamos a recorrer, noche de viernes, en nuestra edición central de Info Pilar. Vamos a compartir una nota con Gustavo Fontana, reconocido empresario del medio local, porque se sigue trabajando en lo que es el ex edificio del Cine Teatro Gran Pilar, que está ubicado en la esquina de San Martín y Bolívar. Ya están muy avanzadas las obras en la planta alta, en el primer piso del edificio. Se han concentrado ahora la mayoría de las labores en la planta baja, estuvimos charlando de este tema. Y también en la nota Fontana se refiere a su opinión, da su opinión, su parecer sobre el proyecto que el municipio presentó hace algunos días para llevar adelante una serie de modificaciones en la plaza 12 de octubre y su entorno. Como decías, creo que es el resumen de la identidad de los pilarenses. La plaza, si bien es cierto que Pilar tiene 15 localidades, esta es la céntrica, la que representa todas esas localidades. Y es muy bonita, es una plaza que siempre le tuve un aprecio, siempre me gustó caminar por los alrededores, por las mismas o estar en algún bar. Si bien hoy no tenemos una gran variedad porque la gastronomía es escasa, pero bueno, a propósito de eso, esta brillante idea que hay de mejorar la plaza, hacerla más caminable, más confortable para el que anda, el que está buscando encontrar lugares diferentes, como en este caso nosotros con el teatro, que es algo para darle alegría, diversión, que hay muy poco, escasea acá en la parte céntrica. Creo que es un buen propósito que, como también hablamos en charlas de café o de gente que se junta de historia pilarense, tendrá la gente que estará a favor y la gente que estará en contra, una vez que se vaya conociendo el planeamiento general del resto de la ciudad, que creo que es importante para saber cómo se van a encaminar los trabajos para que esto sea un efecto dominó y que todos los alrededores de Pilar tengan un lugar lindo para caminar. Pero bueno, ahora centrándonos propiamente en esto, me parece que realmente es una muy buena idea. Y bueno, por supuesto, después quedarán todas las incógnitas con respecto a si se restringe el estacionamiento, dónde irán a parar aquella masa de autos que utilizaban la plaza como estacionamiento. Y bueno, y todo el resto de las cosas que vienen emparejadas con una obra de San Vergadura, a cuánto va a perjudicar al comercio y todas esas cosas, pero de inicio es algo que todos esperábamos, tuvimos una buena reunión y bueno, ahora empiezan las charlas con los frentistas para ver cómo se desarrolla la idea. Bueno, hay un concepto hoy muy grande que es de los centros comerciales a cielo abierto, que es de alguna forma reemplazar aquel shopping gigante todo encerrado para que la gente pueda caminar y comprar también alrededor de una ciudad, de un pueblo como este que tiene tanta cantidad de gente y tanta cantidad de gente ha venido a vivir a Pilar. Lo que pasa es que hoy realmente cuando vos tenés conversaciones de kilómetro 50 de Pilar, parece que los de Pilar fuéramos menos en algunos casos y eso es una cuestión que me enerva mucho y cada vez más. Entonces yo realmente quiero defender este espacio, fíjate lo lindo que es, tenemos de todo, gente de trabajo, empresarios, comerciantes y es lindo porque eso nutre de todas las posibilidades de la sociedad de poder estar, ¿no? Y de alguna manera, fíjate vos, ¿no? La paradoja, acompañar estos grandes emprendimientos, estos grandes desafíos como el grupo al que perteneces, o sea, esto no vale dos pesos y la inversión tampoco es de dos pesos, apostando a esta plaza, por eso me interesaba tu opinión en cómo veías y cómo habías recibido esta decisión de Federico Achaval de poner en valor la plaza y la iglesia, en este caso del corazón mismo de Pilar. Primero, o sea, voy a hacer una aclaración con respecto a las inversiones, a las obras, yo creo que llegada una edad las personas también se dan cuenta que algo también hay que dejar, o sea, no podés tomar todo, hay que dejar, probablemente si una inversión de esta naturaleza se hubiese hecho en otro lado o montado ese recurso en otro lado, las expectativas económicas de ganar más dinero seguramente serían mayores. Déjame poner un paréntesis, no lo sé, no lo sé. No, no lo sé, no lo sabemos, ojalá que esto sea un éxito, fundamentalmente para el grupo societario que me ha acompañado en esta idea loca que fue prácticamente mía de inicio y después ellos se fueron acoplando. Yo creo que es un lugar extraordinario, extraordinario, son 1.700 metros cuadrados, hay 800 butacas, se recuperó la parte del teatro, ya está en un 90%, quiero aclarar a la gente que por ahí no lo ve cuando pasa, pero la parte del teatro, lo que es primer piso y segundo piso, ya está prácticamente completa, si hubiese que hacer una obra la semana que viene, se podría hacer, falta toda la parte de la periferia, que es trabajo, pero nosotros también pusimos un paréntesis ahí sabiendo que venía esta obra, porque no queríamos poner una fecha y que nos agarre la obra esta de la plaza a la mitad del camino, y creo que todo eso se va a amalgamar para poder hacer una linda inauguración con todo completo, o sea, con el concepto de lo gastronómico, con lo teatral, lo cultural, todo junto para que se le pueda brindar al pilarense o al que no sea de Pilar, porque seguramente va a venir gente de San Antonio Areco, me imagino, Capilla. Hablame de los pros y los contras que le encontré a la decisión de transformar y poner en valor la plaza de Pilar. Yo creo que son todos a favor, en mi concepto, o sea, no tengo contra, lo que sí tengo algunas dudas con respecto a la planificación general de lo que va a venir alrededor de lo que va a ser. Seguramente la plaza va a quedar muy bien, pero bueno, imaginate que cualquier calle a la redonda de Pilar que tenga algún inconveniente de agua, de inundación, todo eso se lo van a achacar a la problemática de la construcción, de haber arrancado con la plaza sin hacer sistemáticamente un plano. Sí, pero se habló, en la presentación se habló de un sistema, digamos, que va a estar acompañando a lo ya realizado en esta gestión, que fue destapar toda la parte subterránea de los desagües, que dice que eso ayudó y mucho en las últimas lluvias, y que además este concepto tiene un concepto de arena y demás que es de chupar el agua, algo de eso entendí. Sí, 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 lo entendí perfectamente, y de hecho en los últimos tiempos las lluvias no han castigado tanto, se ha podido transitar Pilar de una mejor manera, sin que los autos te salpiquen y cosas, porque el agua escurre mucho mejor. Bueno, habrá mucho automovilismo este fin de semana, por ejemplo, el TC y el TC Pista se van a presentar por décima vez en el ejercicio 2021, en Posadas, en la provincia de Misiones. Nosotros seguiremos con especial atención lo que ocurre en el TC Pista, porque allí se presenta Martín Vázquez, que está peleando por confirmar su ingreso a la Copa de Plata, para luego luchar por el título de la categoría. Además, este fin de semana, bien lejos de Pilar, en el mítico autódromo de Le Mans, se van a correr las 24 horas de Le Mans. La edición número 89 de esta tradicional prueba de regularidad y larga distancia, que tendrá a dos argentinos en la grilla de partida. Uno es Pechito López, que hizo a la Pol, junto a sus compañeros de equipo, y el otro es el pilarense Franco Colapinto, que a sus 18 años será el segundo piloto más joven en ser de la partida en la historia de Le Mans. Ayer se hizo la clasificación y Colapinto, junto a sus compañeros, el ruso Rousimov y el neerlandés De Vries, clasificaron en el noveno puesto de la general y el vigésimo, perdón, el noveno puesto de su categoría y el vigésimo sexto en la general. La carrera va a alargar mañana, sábado, a las 11 de la mañana. El próximo sábado, Franco Colapinto va a ser historia para el automovilismo argentino, siendo uno de los más jóvenes a nivel país que va a estar participando de esta competencia, una de las más importantes a nivel internacional. Franco Colapinto junto al ruso Rousimov y al holandés o neerlandés Nick De Vries va a estar participando el sábado a partir de las 11 de la mañana del Le Mans 24 horas de Francia. En cuanto a las clasificaciones, destacar que Nick De Vries, el neerlandés, clasificó en el puesto 4 de su categoría y el puesto noveno en la posición para que comience el sueño del pilarense. El próximo sábado, entonces, noveno en la general, cuarto en su categoría. Pero en la tarde-noche, ya Franco Colapinto estuvo desarrollando algunas pruebas, sobre todo para ver cómo funciona el vehículo y cómo funcionan los pilotos por la noche. Y fue el más rápido, como nos tiene acostumbrado en este caso, el más rápido en su clase y cerró de la mejor manera. Entonces, la jornada del jueves, con un tiempo de 3, 31-4-14, hizo el 1 en su categoría en el entrenamiento nocturno y el puesto 4 a nivel general. Igualmente, destacamos que el día sábado arranca una carrera muy larga, son 24 horas y que, bueno, va a estar largando en el puesto 4 en su categoría y en el puesto 9 en nivel general. Se va a poder ver por las redes sociales, por la plataforma de YouTube. Vamos a estar atentos a cómo le va al pilarense. Obviamente, en las próximas ediciones vamos a tener un resumen de lo que fue esta histórica participación de Franco Colapinto. Lo resaltamos, lo que decíamos la otra vez. Es el segundo piloto más joven de la historia en las 89 ediciones del Le Mans de 24 horas. Bueno, aunque sea con mucho éxito la participación de Colapinto en Le Mans, hay que decir que también este fin de semana va a estar cerrando su primera participación en el Abierto Británico de Golf, uno de los más importantes del circuito, la pilarense Magdalena Simmermacher, que viene de participar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y además, una mención también para Lucas Giovanetti, el joven del Vicense, que está jugando en Estudiantes de Madrid, al básquetbol, y que fue convocado para participar desde el lunes del Premundial de la categoría Sub-17. Es el FIBA América Sub-16, el año que viene es el Mundial Sub-17 en España, y Giovanetti tendrá un lugarcito en la selección nacional. En algo histórico habrá dos chicos de la Zárate Campana en el plantel, porque además de Giovanetti está Juan Manuel Boca, que surgió de honor y patria de Capilla del Señor. Vamos del deporte a la cultura, porque la Subsecretaría de Cultura Municipal viene promoviendo desde hace algún tiempo un programa denominado Cultura en tu Barrio. Uno de los aspectos centrales del programa son cortos protagonizados por actores locales en diferentes locaciones, escenarios que se montan en barrios y localidades del distrito. En este caso, el segundo de estos cortos fue presentado en las últimas horas, se llama Distancia Social, protagonizado por Fabricio Villagra, Gabriela Ledesma y Guillermo Romani. Hola, ¿qué pasa? No, querido, no. Sabes que lo vamos a tener que resolver mañana en la oficina. Dale. No, ahora no puedo, imposible. Te mando un abrazo, dale, chao. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo decirlo, no? Mamé tantas veces esta conversación, pero no sé cómo. Podría utilizar frases, palabras de todo tipo, dar vueltas y vueltas en ideas filosóficas y metafóricas, pero lo cierto es que hay una sola palabra, una sola palabra que puede definir todo lo que siento. Y es que, es que te amo, te amo. Esperá, no me digas nada, déjame hablar. Yo sé que tu familia y la mía son muy distintas, yo lo entiendo, lo entiendo. Pero, sinceramente, no me importa. No me importa. Siempre te veo acá. Cada mediodía. Y me parece, me parece, no sé, decime si me equivoco. Que a vos también te pasan cosas conmigo. Sí, pude ver en tus ojos, vi, vi cómo me mirabas. Siempre te veo acá, siempre, siempre, me imagino junto a vos, me imagino juntos. Te deseo. Hay mil razones para que este amor no funcione, pero una, una para que sí funcione y es que te amo, lo siento, acá. Pasa, es inevitable. Dame una oportunidad para demostrarte este amor. Bueno, acá estoy. Hola, hola, si Si, dale Si Si A vos, a vos te lo digo, si 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 Es nuestra responsabilidad. Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante, te recordamos que si tenés que salir de tu casa, es obligatorio el uso de tapabocas. Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz y mantén una distancia prudencial con el resto de las personas de un metro y medio. Recordá siempre que cuidarte es la mejor manera de evitar contagiarte. Honorable Consejo Deliberante. Pilar. Granja Aires de Campo los espera en su nueva dirección de Avenida Tomás Márquez, 1347 Pilar. Granja Aires de Campo les ofrece pollos de primerísima calidad, al mejor precio. Cuarto trasero, supremas, pechugas, alitas, menudencias, arrollados de pollo y sus afamadas milanesas de pollo, milanesas rellenas y milanesas de berenjenas. Además, les ofrecemos la más amplia variedad en pre fritos. Granja Aires de Campo, en Avenida Tomás Márquez, 1347. Es la Granja de Pilar. ¡Lai! Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Casa Aventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez, 1295 Pilar. Juguetería con todas las novedades, amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargás y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería, Casa Aventura. Una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez, 1295 Pilar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar. Siempre junto al afiliado Luis Molina, Secretario General. Yo siempre voy, yo soy de la Tricorazón. Cumbia, cumbia. Cumbia protesta. Cumbia, cumbia. Me voy para la marcha, junto a mi compañero. El nuevo atmosférico, los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230 425 0094. Atendidos por sus dueños. 0230 425 0094. Soy Claudio Vega, precandidato de la lista oficial que conduce José Luis Esper. Avanza Libertad, avanza Pilar. El viernes 27 voy a estar presente en el debate Paso 2021. Que se transmite por Radio X y Canal Pilar. Avanza Libertad, avanza Pilar. Facundo Manes, diputado nacional. Diego Rañelli, Mónica Giorno, Tonito Lagreca, concejales. Dar el paso, junto. Peluquería de caballeros y niños de Antonio Loraschi. Bolívar, 784 Pilar. Antonio Loraschi, peluquería. Compren Pilar al mejor precio del país. Provindú, proveedor industrial. Desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores. Service y repuestos. Provindú, proveedor industrial. Tucumán, 402 Pilar. Teléfono, 0230-4430-491. Estamos recorriendo nuestro tercer bloque en esta noche de viernes. Y vamos a abrirlo con estos títulos. Noticias breves que ya están apareciendo en pantalla. Dos accidentes, demoración herido esta mañana en el kilómetro 48 de la ruta Panamericana. Se registraron un par de siniestros con diferencia de 20 minutos. El tránsito mano a Pilar estuvo reducido por más de una hora. Afortunadamente, los choques solo dejaron heridos leves. Yendo al deporte, básquetbol, Atlético empieza a tomar altura para volver a la competencia de primera división tras un año y medio sin actividad. El rancho se aseguró el regreso del pivote Joaquín Thorpe y lo utilizará desde la semana que viene en el torneo de la Zárate Campana en el que serán los únicos pilarenses participantes. Recordamos que Atlético está jugando ya el torneo de divisiones inferiores. Y en el torneo de primera compartirá la zona B con Raver de Cardales, Ciudad de Campana, Arenal de Ingeniero Maschwitz, Independiente de Escobar, el Bot Club de Campana y Costa Brava de General Rodríguez. Y además, hoy, 20 de agosto, se están cumpliendo 45 años de la masacre de Fátima, uno de los crímenes más siniestros de la dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Familiares y ONGs de Derechos Humanos presentaron un mural y pusieron en marcha una obra en la plazoleta de la memoria, una serie de actos que se hicieron en burbujas y con distancia social. Música Vamos a nuestra próxima nota que tiene como protagonista al secretario de Gobierno y primer precandidato a concejal por el Frente de Todos, Santiago Laurent, quien efectuó en estas últimas horas una recorrida por los avances de la obra que se está llevando a cabo en el nuevo Hospital Central de Pilar. Estamos de visita y recorrida en la obra de nuestro Hospital Central, una obra que avanza todos los días, muchísimo. Hace algunos días ya se completó gran parte del techado, lo que nos está permitiendo avanzar mucho en el trabajo interior. Y bueno, un sueño ya de varias décadas, de pilarenses que soñaron que, atrás de este sueño, de este anhelo, que hoy estamos muy cerca de ser realidad, es una obra que avanza día a día, que avanza muchísimo, que tenemos toda la expectativa antes de que termine este año, que esto sea un hospital, que sea una realidad, que esté funcionando, porque entendemos, tal cual fue el compromiso que asumimos desde el Frente de Todos, que asumimos con los vecinos y las vecinas de Pilar, de realmente entender y llevar adelante del Estado, del municipio, la salud como un derecho. Esto es parte de todo el trabajo y todo el esfuerzo que hicimos en este año y medio, que nos tocó en este periodo tan difícil de la pandemia, que nos hizo llevar adelante los cinco vacunatorios, tener una campaña de vacunación con muy altos niveles de satisfacción y vacunación, el fortalecimiento de nuestra red de atención primaria, nuestros nuevos seis CAPs en las distintas localidades y barrios, la construcción y la ampliación que llevamos adelante hace pocos días del hospital de Presidente Derqui. Todo este trabajo y todo este refuerzo del sistema de salud nos hace hoy tener la tranquilidad de haber cumplido con ese compromiso que asumimos con todos los vecinos y vecinas de Pilar, de tener un sistema de salud público, gratuito, pero que principalmente sea accesible a todas y todos los pilarenses. Para recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL, le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel, elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui, 02-3024-480-530 y 4-480-531, una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar, y sobre todo, la seguridad de su gente. En Pilar, Facundo Manes, Diputado Nacional, Diego Rañelli, Concejal, Lautaro Lucas, Agustina y Acarino, Consejeros Escolares. Dar el paso, juntos. Si tenés síntomas de coronavirus, ingresá a covid.pilar.gov.ar o llama al 0800-345-COVID-2684 y sacá turno para ISOPARTE de manera gratuita. Vas a recibir el resultado directamente en tu celular. Sigamos cuidándonos. Pilar, Municipio. Queremos que los vecinos nos acompañen para poder construir el pilar que soñamos. Para lograr la igualdad que deseamos todos y todas, vamos por un pilar único. Queremos ser los garantes de los vecinos y vecinas de Pilar en el Consejo Deliberante. Este 12 de septiembre, votá, asumemos. El partido vecinal, lista 807. Vamos a cambiar pilar de una vez. Y para siempre. Ahora juega en Ospilla. Y juega con el colo. Juntos. Amigos, les confirmo la insistencia al debate del día 27 a las 10 horas. Un abrazo. Todos los viernes a las 21 horas, conéctate con Marina en Nuestro Tiempo y enterate de los temas más relevantes de la actualidad. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Hasta ese momento. Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar Participa por importantes premios junto a River Pilar. Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones, exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible viajar pagando menos, sin endeudarte. Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones, exclusivo de cruceros. Asociado con las principales navieras del mundo. Hola, soy Eduardo Bizoñín, precandidato a concejal por Avanza Libertad UCD. El viernes 27 voy a estar presente en el debate Paso 2021 por Radio X Pilar y por Canal Pilar. Te espero. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. 2020, un año complicado para el mundo. Pero estuvimos y estamos, junto a cada persona, a cada familia. Solidaridad. Ese es el camino. La bancaria. Daniel Horacio García. Con Jorge Zimmermacher como concejal y su equipo, con tu voto, vamos a defender el derecho a la vida, fortalecer los valores de la familia, promover la dignidad del trabajo, requerir transparencia en la gestión, respetar nuestra cultura y tradición. De esta forma, construiremos un nuevo pilar. Un pilar de libertad y valores. Jorge Zimmermacher. Somos la nueva opción. Unión por todos. Sindicato de empleados municipales de Pilar, SEMPI. Nazarre 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230-4260-666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. SEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Miño. Mi nombre es Julián Batisteza. Voy a estar en el debate hacia las PASO este 27 de agosto. Se va a transmitir por Radio X y Canal Pilar. Soy candidato a primer concejal por la lista Unidad de la Izquierda por el Frente de Izquierda Unidad. Tramo final de nuestra edición central. Repasamos los números del COVID aquí en Pilar durante las últimas horas. Números actualizados. Se registraron 54 nuevos casos positivos para un total de 52.351 en Pilar desde marzo del año pasado. En el mismo lapso de tiempo se dieron 44 nuevas altas, por lo que el total de pacientes recuperados asciende a 50.129. Lamentablemente se registraron dos nuevos fallecimientos y los muertos ya ascienden a 825. La tasa de letalidad es del 1,58%. Y además en estas últimas horas se aplicaron 4.323 vacunas para un total de 312.017 aplicaciones desde que comenzó el operativo de vacunación. Nos vamos, pero antes el pronóstico que para mañana sábado indica cielo algo parcialmente nublado con tiempo inestable en las últimas horas del día y probabilidad de algunas lluvias, 9 de mínima y 18 de máxima. Para el día domingo, tiempo mejorando con cielo algo parcialmente nublado, pero descenso de la temperatura mínima que será solo de 4, en tanto la máxima ascenderá hasta los 21 grados. Para el día lunes, cielo algo parcialmente nublado con descenso de las marcas térmicas, 3 de mínima y 15 de máxima. Nos vamos recordándoles que el lunes volveremos a estar juntos en nuestros horarios habituales a las 13 y a las 20 para como siempre continuar repasando y recorriendo toda la información del partido de Pilar. Gracias por su compañía, muy buenas noches y que pasemos un lindo fin de semana.